¡Hola, cuineros! ¡Hola, cuineras! Espero que se encuentren muy bien. Hay dos temas que quería tratar rápidamente hoy, una respecto a la supuesta secuela de Bohemian Rhapsody, una suerte de Bohemian Rhapsody 2, y la segunda, las nominaciones al Oscar del film Bohemian Rhapsody. En un inicio, era un poco reacio a la idea de que una segunda parte de la película se llevase a cabo en un futuro. Primero, quería ver cómo iba a ser el film, y aunque mi nota final fue de 8 sobre 10, y creo que de ahí no me moveré ni cambiaré de opinión, creo que la película cumplió con las expectativas de mucha gente, más allá de los errores cronológicos y de haber abusado con las libres licencias artísticas. Algo que ha logrado la película Bohemian Rhapsody es volver a poner a Queen y a Freddie Mercury en boca de todos, y de despertar esta curiosidad en las nuevas generaciones por un grupo que siempre fue espectacular y legendario, pero que lógicamente para los jóvenes de hoy se necesitaba una pequeña ayuda, si podríamos llamarlo así, de un empujón con un film como este. Lo único que espero es que dichos jovencitos no se queden únicamente con lo que se dijo en el film, sino que vayan más allá, que investiguen y conozcan más de Queen, de la vida de sus integrantes y la de Mercury, ya que como lo expliqué en vídeos anteriores, existen muchos hechos que en la realidad no sucedieron así. Pero más allá de cómo se desarrolló la película, es muy satisfactorio ver cómo reaccionó la gente y los medios ante ella. Sí, también hubieron notas negativas al respecto, nada nuevo bajo el sol cuando se trata de Queen, pero creo que las opiniones positivas fueron más arrolladoras y contundentes. Ahí está por ejemplo el hecho de que la película ya haya recaudado casi 700 millones de dólares por todo el mundo, o que el vídeo en YouTube de Queen en el Live Bay del 1985 haya pegado un subidón en visitas y ya haya sobrepasado largamente los más de 100 millones de visualizaciones, o que la canción Bohemian Rhapsody se haya convertido nuevamente en el tema más escuchado del planeta, y que a su vez en plataformas como Spotify, la música de Queen se haya colocado en los primeros puestos, por no hablar de esas dos nominaciones al Oscar, la de Mejor Actor Principal y la de Mejor Película, pero de eso hablaremos más adelante. Pero vayamos nuevamente al punto central, una posible secuela de Bohemian Rhapsody, ¿yo estaría de acuerdo, en desacuerdo o me daría igual? A este punto yo diría la siguiente frase, si han hecho 30, pues hagan 31. Si ya hicieron parte de la historia de la banda y de Freddie Mercury hasta el Live Bay del 1985, ¿por qué no atreverse a continuarla hasta el inevitable final, el 1991, y eventualmente el tributo a Freddie Mercury? A mí sinceramente no me incomodaría el hecho en sí de contar con una secuela en un futuro, quizás sí me daría que pensar en qué nuevas licencias artísticas se sacarían bajo la manga el director, productor, Brian y Roger, pero todo sumado yo personalmente aceptaría de buena manera el que se decidiera por una segunda parte del film. Pero todos estos rumores de una posible secuela de Bohemian Rhapsody no han venido de algún chisme de la prensa o de un don nadie que un día se le ocurrió decir una cosa así. Todo esto viene de las propias declaraciones de Brian May, Mr. Rulitos, que como muchos sabemos, a veces dice o devela cosas que quizás era mejor no darlas a conocer. Ante la pregunta de una posible segunda parte del film, Brian se limitó a decir, ¿Quién sabe? Podría haber una secuela. Y luego dejó escapar una risa. Para muchos quizás esto no signifique nada, pero estamos hablando de Brian May, que muchas veces nos ha demostrado por diversas redes sociales que no puede contenerse en contar ciertas cosas o sorpresas. Es como si nuestro amigo Pelucón tuviera la necesidad de contarle a alguien lo que tiene dentro. Así que por más que Brian May haya soltado una risa luego de sus declaraciones, yo podría suponer que efectivamente hay algo detrás. Seguramente en estado muy embrional aún, visto que la película se ha estrenado hace pocas semanas, pero aún así no descartaría que en la cabeza de Mr. Rulitos estaría dando vueltas esta posibilidad. Por otra parte, Brian aprovechó en tirarle una pullita al actor Sacha Baron Cohen, catalogando sus declaraciones ya hace algunos meses como completas idioteses. Recordemos que en aquella ocasión, Sacha había declarado a una radio de que Brian May tenía la intención de hacer morir a Freddie Mercury a mitad de la película, para luego contar lo que hizo la banda ya sin él. Según Brian, el manager de Queen Jim Beach, e incluso el productor Graham King, esto fue simplemente una burda mentira de parte de Sacha Baron Cohen, quizás molesto por cómo fue retirado del proyecto del film. No quiero ahondar mucho en una posible secuela de Bohemian Rhapsody, la idea sin lugar a dudas es curiosa y no me deja indiferente ni me incomoda, pero también es cierto que es muy temprano para hablar más a fondo de ello. Es mejor seguir disfrutando del film y de sus posibles premios como mejor actor y mejor película. Y en cuanto a ese tema, creo que seré breve. Este año, el único film que he ido a ver fue Bohemian Rhapsody. No he tenido la oportunidad de disfrutar de otras películas en la pantalla grande, pero aún así me parece que el gran rival de Bohemian Rhapsody parece ser el film A Star Is Born, tanto en la categoría como mejor actor y mejor película. Creo que ese será el grande desafío para Rami Malek y para Bohemian Rhapsody como película. Según tengo entendido, el actor Bradley Cooper lo ha hecho muy bien en A Star Is Born, no solo como actor, sino también como director de la misma. Esta película como historia no tiene nada de original porque es más que nada una especie de remake del viejo film del 1937, pero aún así tengo entendido que se ha llevado muy buenas críticas de la prensa, que han alabado la dirección, el guión, la fotografía, etc. Incluso el sitio web Rotten Potatoes Tomates Podridos le dio una valoración del 90%, cuando esa misma página estuvo en el ojo de la tormenta por haberle dado una valoración del 50% al film Bohemian Rhapsody. Yo no soy un experto de cine, pero creo que si por un lado tenemos la majestuosidad, la potente imagen de Freddie Mercury y la exquisita música de Queen, por el otro tenemos a un gran actor y director como Bradley Cooper, y a una persona que sería una especie de arma secreta en A Star Is Born, y me refiero a Lady Gaga, que nos guste o no, tiene la capacidad de mover a las masas, sobre todo a la gente joven con sus temas populares y pegajosos. Es curioso que una cantante como Lady Gaga, muchas veces declarada fan de Queen y que colaboró junto a Brian May, aparte de tener como nombre artístico parte del título de una canción de Queen, ahora esté compitiendo casi a la par con Bohemian Rhapsody la película. Obviamente yo espero que Bohemian Rhapsody gane en sus dos nominaciones, pero sinceramente no me extrañaría o no sería una sorpresa que esos premios se los termine llevando a A Star Is Born, esperaremos enero del 2019 para ver el desenlace de toda esta telenovela, y desde aquí le mando todas las energías positivas y los buenos deseos para la película Bohemian Rhapsody, y por supuesto para Rami Malek. Gracias por ver el vídeo y quisiera sus opiniones acerca de la posible secuela de Bohemian Rhapsody, ¿estarían de acuerdo? Y también de las nominaciones al Oscar de Bohemian Rhapsody, si creen que se llevarán las estatuillas o que se las arrebatarán otros, ¿creen que el film A Star Is Born será el rival más peligroso? A ustedes la palabra, que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima.